Próxima estación Estación Cam Donde los videojuegos, cine y juegos de mesa se reúnen Bueno amigos, un San Morro.cl Bienvenidos a este viernes fighting, viernes de papiche, viernes de coscacho, viernes de ficha, viernes de agarrarse a puños Viernes de patar los hijos También ¿Cómo estás, Cevita? Bien, compa, aquí estamos, de nuevo, el estreno fighting ya me lo estás echando de menos, con mucho estación Gam Me estoy sintiendo muy raro, como que me falta el dojo de costumbre Como que tenéis que limpiarse ahora Tengo que limpiarme a golpes No, feliz de estar acá, compa Así que, ¿qué nos tenís hoy día, Edu? Bueno, el día de hoy, chiquillos, chiquillos lindos, chiquillos bellos Les tenemos para ustedes, como se podrán ver en nuestra imagen de fondo Aparece una portátil, ¿no es cierto?, de Sony El día de hoy vamos a hablar de varios títulos que nos marcaron No sé si los mejores títulos, pero vamos a hablar de los juegos de pelea, ¿no es cierto?, de las consolas portátiles de Sony ¿Qué te parece? Mira, me parece buenísimo, ¿sabes por qué? Porque yo estaba preparado, tengo mi PSP aquí Aunque no venía preparado, dicen algunos A ver, a ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, estáis solitos, a ver, ahí, ahí, ponele El que le tengo puesto ¿Sabes qué? Es una de las consolas que he hecho de menos, güey, creo que a la PSP fue una de las consolas que más le di como caja, güey, en su momento, güey Mira, ahí, tiraste un spoiler al tiro de los juegos que me hablan, güey Sí, mucho ya, lo saco ¿Cómo parece el juego que tenía puesto? Ya, bueno, vamos a saludar, ¿no es cierto?, a la gente que se está incorporando de a poquito, ¿no es cierto?, a este viernes fighting Bueno, hoy día partimos un poquito más temprano, ¿no es cierto?, estamos con la luz del día aún Estamos saliendo de la madriguera, dicen, según tu caso Claro, entonces vamos a partir tempranito, chicos, porque luego le vamos a dar el pase a los chicos que están en el Expo Game Podcast Así que ahí les vamos a comentar al final del programa, los vamos a tirar todos para allá para que se pasen para allá Para que conversen y estén un rato agradables con el resto del equipo de Games and More Así que vamos a partir, Seba, hablando, ¿no es cierto?, de varios juegos en particular que nos mostró esta consola portátil Vamos a partir con uno bien particular que creo que a ti te llama bastante la atención que es Mortal Kombat En particular, la versión de PSP Mortal Kombat desencadenado Claro ¿Qué te pareció este título, Seba, lo jugaste? Mira, ¿sabes qué? Voy a ser bien honesto porque no jugué este juego Ya, perfecto Cuando estaba este apogeo, ¿cierto?, esta línea temporal de Mortal Kombat Como que estaba, yo estaba en picada frente al juego Empecé con el desecho súper bien Y después empecé como, no sé, como que no sentía que era un Mortal Kombat Mortal Ya, perfecto El juego en sí es, primero que nada, una buena adaptación Ya, porque hay que reconocer que la PSP era una consola poderosísima Y si bien técnicamente es un juego que está muy a la altura, ¿cierto?, muy a la par con su hermano mayor Claro Es un juego súper lento, ahí estamos viendo que es lentísimo, ¿cachai? Mortal Kombat estaba pasando por problemas financieros Se estaba como reestructurando Claro Y como que el espíritu y lo que hizo popular Mortal Kombat se había perdido, definitivamente Claro Si bien hay juegos que sí destacan, Chao Limón y Armageddon Que son ya los, como los juegos ya más finales, sobre todo, Armageddon Igual no era un Mortal Kombat, ¿no? La tendencia iba a este tipo de juegos renderizados, ¿cierto? Con tipos de juegos, tipos de movimientos, tipos de arte marcial, así ya Olvídate, ¿no? Eran tres, por lo menos tres movimientos, tres tipos de artes marciales por personaje Y no, nunca te aprendí nada, o a mí me pasó que como que intentaba, pero puro machacada, nomás Por un puro triángulo Había muchos títulos que, perdón, había muchos personajes, ¿no es cierto? La mecánica era muy similar a lo que era el Deception o el Armageddon En Playstation En Playstation 2, particularmente Porque, bueno, aquí teníamos el poder elegir, ¿no es cierto? El estilo de combate, ¿no es cierto? De cada personaje, teníamos Si no me equivoco, eran dos o tres estilos distintos Digamos Mira, en Playstation eran tres En esta versión, como te dije, no la jugué La verdad es que no me quiero pegar el Carl Pero, si están abajo los nombres, tiene que haber más de uno Por defecto, si no, no estaría el nombre Claro Entonces vamos a dejarlo ahí en la duda para no pegarse el carril Como te decía, bueno, el título, como tú bien dices, era bastante lento, ¿no es cierto? No era un título que destacaba grandes rasgos Pero lo quisimos mencionar, ¿no es cierto? Porque la verdad, es un juego de pelea que para aquel entonces, para aquella época Tenía que estar, ¿no es cierto?, en tu consola En este caso, en PSP Sí, bueno, había muchos que estaban flipando con Mortal Kombat Y puede ser que se convirtió en un infaltable, ¿cachai? Pero aún así es como la... Estamos en el primer escalón hacia la cima de los juegos más brígidos de PSP Así que... Bueno, vamos a... Pasamos al siguiente título, los títulos entonces, ¿cuál me traigo? Quiero destacar un juego que le va a gustar a German, quizás, que no está viendo ahí por el like No, 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 va a quedar ahí en la... está en la capacha Que no, estoy hablando del juego de Soul Calibur Soul Calibur, que también fue una entrega que dio que hablar para la consola, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, este juego de espadachines, ¿no es cierto?, que ya veníamos viendo de las primeras entregas O sea, del primer PlayStation que veníamos viendo este juego Y fue una entrega, ¿no es cierto?, una versión bastante peculiar Y que se adapta, ¿no es cierto?, a la portátil de Sony Y que se le agregó este invitado especial que es Kratos Power Kratos Sí, acá ya estamos en otro tipo de suelo Acá ya tenemos un juego que si bien su tipo de jugabilidad es lenta, es exquisito Tiene unos gráficos que son envidiables, que están muy por encima de la norma En todas las consolas, siempre Soul Calibur se ha destacado en eso Y acá ya está en una situación más cómoda Entonces, si bien Soul Calibur nunca ha tenido la fama Siempre ha estado por debajo de muchas otras franquicias Acá tenía un juego, la verdad es que, aparte de técnico, es un juego muy completo Ya, porque desde la versión del 2 Ya, desde, por ejemplo, PlayStation 2 y GameCube Que se empezaron a incluir modo historia Este hay que buscar como un pseudo-RPG Donde tenés que, desbloqueando habilidades, cumpliendo con ciertas metas Lo que es un juego de pelea es, se agradece siempre, ¿cierto?, porque te dan horas de juego Y te desafía a conocer más y profundizar más a un juego Claro Aparte de eso, tenés personajes que te enamoráis Bueno, si fanservice No, ya sabía que hay para allá Por monputa, es que no Si está Taki, bueno, hay que jugarlo Claro, o la Ivy Sí, me gusta más Taki que Ivy Pero, mira, se aceptan las dos Pero, no, es un juego súper bueno Súper bueno Lo jugaste harto, ¿verdad? O sea Sí, este, 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 debo decir que sí le di un par de horitas La, la, la incursión de, de, de Kratos También está bien, bien adaptada No se siente tan forzada Así como Claro Como Freddy Krueger en un Mortal Kombat Pero, no, está bien Está, está recomendable Sobre todo para el, para el que aún tiene BSP Y se ha perdido de, de, de un juego así de, de esta belleza Bueno, ya que tenemos, no es cierto, a, a Polak por ahí en el, en la capalla Ya, 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 aprovechamos de mandarle un saludo a Polak Eh, vamos a, vamos a, vamos a mostrar otro de los títulos que le gusta a Polak Ah, eh, vamos a mostrar otro de los títulos que también, eh, creo que vale la pena mencionar Eh, sobre todo en, en, en esta consola, ¿no es cierto? Que, que le sacó el juego prácticamente Pero ya hablo de, eh, Tekken Saber Ah, no sé si tuviste también la oportunidad de, de probar o jugar esta, esta entrega en, 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 en PSP Porque la verdad que, yo no tengo nada que decir con, con este título en PSP, weón Porque, weón, le, le saca todo el provecho a la, a la, a la consola Sí, weón, totalmente Eh, sí, mira, no, eh, no, tampoco no es de, 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 o sea, todo de nuevo Si bien no es de, de, de mis imprescindibles Ya porque Tekken le tengo caleta de cariño Pero, eh, siempre como que, eh, he sido como desconsiderado con la saga Eh, esta versión, si la jugué, la jugué, de hecho la tengo por aquí Ya, ah, la jugué, como si no estaba preparado, ¿ah? Estoy en el, estoy en la, en la e-shop de la, de la, de la PSP Eh, no, este juego, weón, tiene, eh, también tiene unos gráficos que a veces como que se, eh, se ven muy por encima del, del estándar de PSP, o eh, si lo veía a simple vista Yo diría que, que pasa por PlayStation 2, así, cagado a la risa, weón No, sí Así, a, a simple vista, no nos vamos a poner minuciosos los dientes de sierra, niña Pero, acá no, eh, no, no falta nada, aguanta todo, están los botones como deben ser Claro, la combinación está todo, no, no se pierde nada De hecho, tiene, aguanta todo Tiene un modo de historia, ¿cachai? Eh, bueno, acá es donde también conocemos al, uno, a un nuevo boss, ¿no es cierto? Eh, eh, se, se implementaron algunas mecánicas que, por ejemplo, en, en, en 5 no estaban, se agregaron algunas cositas Y, 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 como te digo, es un muy buen port, como te decía, de, digamos, de, cachate, cachate la intro, weón Sí, 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 sí me acuerdo de esa intro Weón, es, eh, así, full HD, weón, está, está, pero así muy, parece de, de, de otra generación, weón Está, pero, demasiado bien, así Que esté, no, acá, acá yo creo que, eh, optimizaron súper bien los recursos Y, y, y el, el desarrollo estuvo muy, eh, muy, muy, muy notable, weón Acá, como que es un juego totalmente cuadrado, que no falta nada Están, eh, están todas las combinaciones, como decís tú Y lo mejor, o sea, ahí lo que, lo que siempre destaco de, 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 de esta saga Sobre todo de, de, de este juego Que, al comenzar, te dan, ya, pocos personajes Está ahí, te obligan Porque, eh, no lo hacen todos los juegos de pelea Te obligan a desbloquear los personajes No, sí, eso es verdad Eso, eso, eso te, 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 te desafía a jugar con personajes que de pronto no te gustan Ya, porque siempre tienes la comodidad de que un personaje, eh, familiar Cierto, el típico karateka Típico haruken El que te sentís más cómodo, entonces, como que le da ahí, no más Todo, todo lo haces con tu, con tu mono regalón Con tu main, como dices Claro Y acá, no, po, acá tenés que sacar todo, po Claro, oye, otro de los, de los mencionados Y otros que los saca provecho a la consola En su máxima expresión También hablo de, de Dragon Ball Que, que, que también, eh, un pedazo de título Hablo de Shin Budokai, eh, el 2 prácticamente Que también, nos aleja mucho de, de la versión de Playstation 2 Sí, este también es, eh, es juegazo, vean Lo que, ahora, está, como, yo siempre te, te he contado Que estoy, pero, eh, chocho con el Fighter Todavía no se me va la magia Con, eh, tengo, me he comprado todos los monos Toda la verdad Pero, acá, acá, me acuerdo que Cuando estaba el, estaba el Tenkai-Chi Y el Budokai-Tikai-Chi 3 Sí, pues También sentíamos que estaba la vara así A la chucha para arriba Y cuando, cuando sale este juego Que, yo no lo conocí de salida Porque no tuve la consola del año Que este lo tuve mucho después Eh, es súper, eh, es súper fiel A lo que estábamos viendo en Playstation 2 Un poco parecido a lo que te contaba con Tekken Acá hay hartos personajes Están, los, los strikes de los personajes Están súper bien, eh, bien logrados Considerando la pantalla de la PSV Y tenéis cualquier, cualquier tipo de habilidad Cualquier personaje Muy, muy similar a Playstation 2 Es juegazo, es juegazo Sí, y bueno Este título, eh, de sí Eh, lo podía jugar cualquier persona Tanto como alguien que machaca botones Como alguien que lo juegue ya A un nivel un poquito más alto Si recuerdas bien Tenía combinación este, este título en particular Sí, pues En donde tú empezabas con un, con un Con uno de los botones, ¿no es cierto? Y lanzabas lejos a tu ponente Y empezabas con la secuencia Porque está bien Y era, yo se encontró el contrato Muy bacán, güey Me encontró, muy bueno Es, es como la del, la del, la del Budokai 3 Cuando salía esa ruleta Tenéis que elegir el botón correcto Que elijo tu ponente Y ha sido una secuencia ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo Yo hacía eso así Nunca me aburría verlo Así con mi sobrino Vean, pegado en el Oye, vi en pantalla La pantalla de carga Y me acordé que Tú, para checar el botón En esa parte Para no aburrirte La pantalla de carga Tú empecéis a apretar los botones Y empezaba Como los sonidos De los golpes Yo me cagaba Estaban en minijuegos En el Play Goku comía arroz En otro Gohan sacaba la espada Oye, así como una mención Bien pequeña en rosa Creo que uno de los Que también debería estar acá El, 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 el Tag Team Que también era el PSP El, el, el El de Dragon Ball Justamente también Porque Que era Era de una vista distinta Al, al, al Chimbutokai No sé si lo Lo recuerdas Ah, sí Que era como de equipo Sí, pues Jugabas de dos personajes Y Sí Y también Era bien bueno De hecho Pero bueno Este finalmente fue Como el más popular Es que acá Lo que, lo que se, se agradece Que funciona bien Es como el, 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 la, la panorámica En la vista Que, que si bien es, el, el, el Plataforma Está como, con un entorno 3D Y se siente como que es Como que no está ahí En un ambiente plano Es como un, es un efecto raro No, sí Si es de verdad Mira, tenemos Comentario acá de Rolf Mira, imperdible Viernes Fighting Saludos Oye, saludos a los compas de Eh, de Mundo Bizarro Ahí siempre Me están apañando Ahí también Tienen un Están lukeando Están echando un look Y yo les escuché la otra vez Los, los podcasts que tienen Vuelta Filete Filete Saludos A nuestro amigo Limbo Mira Saludos de Gamer Clash Me molestaron tanto En la entrevista Que me Que me cambié De fibra óptica Un excelente por fue Street Fighter 03 Seguro que lo pondrán después Ese Viene Están en el top 3 Oye, sí Que bueno que se cambió Compañía Sí Que conse Que se va Y lo molestó Tanto Que No Fueron bromas Amigo Limbo Un gran saludo Y bueno Para una próxima oportunidad Vamos a estar mostrando Nuevamente El juego de cartas Pero en esta ocasión Vamos a estar en Estación GAM El día miércoles Vamos a invitar a la gente Que pase por ese día Para que mostremos El mazo nuevo Está pendiente eso Ahí con Limbo Mira recién Estábamos viendo Unas cartitas Estábamos Estábamos Dejo así Ah El balsa Como el meme De Vox Bonia Claro Vamos No, está terminando Su mazo Me estaba comentando Unas cartitas Así que está Está en el horno Está pero al 80% Está que saca La bandeja Con Con las cartas Borneadas Así que Un abrazo a Limbo Oye Ahora vamos Vamos a partir Con los ports Que salieron acá Bueno Hay varios ports Pero Quiero destacar Los dos Y con esto Yo creo que terminamos Por lo menos Con PSP Porque nos vamos a tirar Con Vita ahora también Que Uno de los Grandes ports También Que fue La saga De King of Fighters Que El juego Llamado King of Fighters Orochi Saga ¿No es cierto? Donde teníamos Todos los King of Fighters Clásicos ¿No es cierto? Y lo podíamos jugar En nuestra consola portativa Yo creo que aquí YouTube Obviamente La idea Como caja ¿No? No Aquí Lo que yo hacía Bueno Hasta hace un par de años Cuando me venía de la pega Me subía a la van Abría mi PSP Y bueno Era fijo Este jueguito Pero fijo Así Es que un juegazo Aparte Que tener la saga completa De todos los King of Fighters Ya sea La primera entrega ¿No es cierto? Hasta el 97 Si no me equivoco Que llega a este El 97 O si no me equivoco Porque el 98 De hecho Es como una Una recopilación De todo Porque no está Dentro de la saga Entonces Son dos Son dos versiones ¿Tenían 98 tú? Si vos Ah ya Vamos a corroborarlo Corroblemos Para no Para no Para no Para no Para que Para que Para que Para que Para que Mira Incluso ahí está el menú Mira Lo están mostrando En pantalla Ah Si tienes razón Está el 98 Si tienes razón Está el 98 Me castigo Lo que pasa es que La saga Orochi Que salió En el Playstation 2 Y en Wii Y en Play 3 Esas no incluyen Es el que no incluyen Entonces Ya perfecto Correcto Entonces Claro Yo jugué El de Wii Ahí está Por eso se me confundió Con el de Con el de PCP Pero bueno Como te digo Tener todos los Kino Fighters Portables Y para ese entonces Bueno era un lujo Es lujazo Es que Es imposible No sentir Como una Como una sensación Como de amor Eterno A Kino Fighters Es imposible Poní un juego Escuché la música Y decir Ya Y aquí No me saca nadie De hecho Estaba jugando Hace Ha sido Súper Súper Cliché Pero bueno Es verdad Estaba jugando Hace como media horita Y me pasó lo mismo Dije Oye Hace rato que no juegas Oye Qué buena Lo único que sí Que podría Como decir Como un punto negativo Que bien Si él no es Parte del juego Es que La Este Pseudo Análogo Que tiene PSP Es un poco No es el mejor Para jugar juegos de pelea Si bien Funciona Para personajes Que son con Medias lunas Para los personajes De carga La verdad Es que no funciona Y la cruceta De PSP Tampoco Es la mejor Digamos La mía Como que Rechina Como que Llega a sonar Llega a sonar Y Aún así Es totalmente jugable Se entiende Que es una Versión portátil Tampoco No es para Jugar competitivo Ni mucho menos Pero si Te entrega Lo que Lo que El juego Ofrece Este es que Un rato De Una entretención Y a la vez Igual Igual te salen Las combis Pero Es juegazo Ese si que es juegazo Es un Obligado De PSP Y bueno Vamos con el título Que adelantó Limbo Que se nos adelantó Ahí Pero yo creo Que era obvio Que iba a hablar De este título Que es Street Fighter No es cierto 0-3 La versión completa Se podría llamar Por si Incluso Lalo Que aprovechamos De mandarle un saludo Creo que en un momento Dijo En un programa Que era La versión de Sí Y aparte Como su favorita De hecho Le gustan En Game Boy Advance Siempre ahí Andamos Tando el cartucho El cartucho Ahí De Street Fighter Sí Yo diría Más que la versión Final Es como la versión Como Ultimate Claro Porque si bien La versión No debería ser Versión final Porque la versión Es el arcade La versión Es Street Fighter Alpha O 0-3 Y punto Acá Hicieron ciertas Mejoras Incluyeron Personajes Pero Sabes que me pasa A mi Que encuentro Que esta versión Se siente distinta Porque Como que tiene Más vida Que el juego De arcade No sé si te pasa Lo mismo a ti Sí De hecho Tiene bastante vida Como dices tú Y lo que me llama Bastante la atención Bueno Aparte De los coloridos Que es El tema De que viene Con un roster De personajes Amplios De hecho Por ejemplo Acá tengo Al Yo como juego Con DJ Acá tengo DJ Cachai Cosas que no lo podía jugar En las otras versiones Cachai Y tengo un montón De personajes más Que le agregaron No es cierto Y están incorporados Acá Por ejemplo Balrog Que en la versión No es cierto De arcade Tú tienes que sacarlo Acá no Acá lo tienes listo Para llegar y jugar Cachai Entonces Claro Lo hace Bastante Fluido Entretenido Y de hecho Está como Como que está Esto Es como una Adaptación Perfecta Si te fijáis O si te recuerdas Mejor dicho La paleta De colores Que tiene La TSP Es increíble Son colores Súper vivos Súper Brillantes Y acá Se aprovechan Mejor que Un Mejor que El mismo arcade Si Y el narrador Por ejemplo El audio Está como Más Más Encima Como que Le subieron El volumen Es que Al principio De la consola Te dice Te da la advertencia Que tiene un mejor sonido Están aprovechando El máximo Potencial Por decirlo así No sé si Buscar la palabra Técnica Pero le dan El provecho máximo A lo que El sonido Del juego Y por eso Es que La voz en off Del juego Se escucha La raja De hecho Si uno mira Hacia atrás Los Los alfa O los cero El narrador Como que Del uno Era así Estaba durmiendo El dos Como que Regular Y aquí Como que Está así On five Está pendiente De la pelea Tiene Tiene estos comentarios Finales Go for broke No es filete Yo creo que Me atrevería A poner este juego En el top 3 De los mejores juegos De pelea De PSP De PSP Es que un juego Es que un título Un título Un juego Llámalo como quieran Que la verdad Que tiene que estar En tu PSP Ya sea Original O O Ahí nomás Lo dejo O en tu memoria O de la Free Shop Power Claro Mira Bueno Vamos a pasar Entonces A la siguiente Generación Que fue De Sony ¿No es cierto? Que ya nos vamos A pasar un poquito A lo que fue Playstation Vita ¿No es cierto? Sabemos que La consola No vamos a entrar En detalle A hablar de la consola En sí Sino que vamos A comentar De los títulos ¿No es cierto? Que marcaron Un antes Y un después Digamos De aquella Consola No vamos A hablar Que nació Muerta ¿Cierto? Claro No Eso no ¿Para qué? ¿Para qué? Mira Voy a partir Yo creo Que por el No sé Es el más malo Pero voy a partir Por el Injustice ¿Qué te pareció El Injustice De PC Ahí no más Por eso digo Que quería partir Por el más Malena O sea Por el más bajo Podríamos decir Tampoco Tampoco Es vomitivo Ni asqueroso Pero Claro Es que Mira Hay que Partir Primero Por los ports Cuando salió Cuando salió Injustice Igual Fue Fue como una Pseudo revolución Los personajes De DC No estaban Tan 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 inmersos O tan Arraigados A los juegos de pelea Si bien hay juegos anteriores Donde ya estaban Desde el Super Nintendo Que así Que lo mostramos También en los juegos De Super NES Que no brillaron Acá A mí Personalmente Me Me maravilló Caleta el juego Porque Primero Tiene unos gráficos Súper bien trabajados Estamos hablando De la versión original Ah claro Los Esto Attack Critica Largo No sé Cómo se llaman acá También era Súper vistoso Hasta a veces Ridículo Así ya Así Absurdo Pero aún así No dejaban De ser Vistosos Increíbles Pero Cuando sale esta versión De Vita Siento que Como que fue la rápida No No se sentía lo mismo Que el Que el Que la versión original Si bien Se entiende que hay Una distancia Así A mi mal De Consola Cierto Una portátil Una consola Sobre mesa Aún así El juego Es lento Los personajes No se ven bien Es como un juego Como pobre Por ejemplo Si Si tuviéramos Que compararlo Con un Con un Semejante De otra consola Por ejemplo Una 3DS Como que En el Street Fighter 4 No pasa No pasa eso Ahí tú Yo creo que Me voy a entender Mejor la idea Sí Es una versión Que está más fiel A la original A pesar de que Entre un Play 3 Y una 3DS Ahí ha sido Un Un mundo De distancia Acá como que No 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 sé O en algo falló Algo Algo te faltó Claro Si tú dirías No se ve No se ve mal De hecho Se ve hasta Hasta un poco bien Pero cuando lo juegas Ahí es cuando Queda la cagada Ahí es cuando El gameplay O sea La jugabilidad ¿No es cierto? Es lo que a ti Te puso esa barra De que Ah No No Mejor que no De hecho Se siente así Súper Como monótono No disfrutáis De lo que Antes era disfrutable No Mal Ahí mal Es un juego Que Que si bien Lo podéis conocer Darle una oportunidad No Está muy lejos De lo que De la espectabilidad Que podéis tener Si es que Jugaste al original Claro Como el principal Punto que te fijas Cuando juegas Un port No Si eso es verdad Como tú bien dices Se evita que Para un Para hacer un port La verdad que Deja mucho que desear Y Muy buen ejemplo Dejaste Que Por ejemplo Hoy Justamente En la Nintendo 3DS Bueno No estamos hablando De Nintendo Hoy en día Ya nos fuimos Para el lado Ya Pero Es un muy buen ejemplo Porque Street Fighter 4 Por ejemplo Para ese entonces No es cierto Era un tremendo port Para la portátil De Nintendo ¿Cachai? Hacía los mismos combos Todo era igual Exactamente igual Entonces yo creo Que eso se extrañó O se echó de menos Un poquito En lo que es Injustice Yo pienso Que los ports En general Siempre Se van a aceptar Según El cariño Y el trabajo Que le pongan Los desarrolladores Y si puedo poner Otro ejemplo Que ya Es mucho más atrás Y súper Súper retro Así 35 años atrás O 30 años Es el Mortal Kombat 2 De Game Boy Que también Me podía llevar Tú Porque Si viene un juego Que ya Son 8 bits De consola portátil Monocromática Así con 4 pilas Ya lo Rehistórica El juego Se siente bien Se siente Como un Mortal Kombat 2 Se siente Bastante bien Y eso habla De que Los desarrolladores Cuando quieren hacer algo Lo hacen bien De pronto Deben verse Presionados por el pie Por las fechas de salida Pero acá Como que no Es el caso De hecho Hace poco También jugaba El Killer Instinct De Game Boy Y me pasa lo mismo Los personajes Que no No se siente Como que corren A esa Esa fluidez Que tiene Por ejemplo El Chief Fighter 2 De Game Boy Que es como A 1,5 Frames Por segundo En el Killer Instinct Como que se ven Se ven fluidos Las combinaciones Se hacen Se siente Relativamente Un juego De pelea Cómodo Y acá Y acá No pasa Imagínate Son 25 años De diferencia Y no Como que no estáis Logrando eso Entonces ahí Claro Ahí como que se siente Que Como que no están Haciendo la pega Ahí los Los señores Desarrolladores Bueno Ya que estamos Hablando De Steel Fighter 4 Vita logró Algo muy similar Con un port De un juego Que para Aquellos tiempos Salió En Playstation 3 Que fue Starfighter Plus Tekken No es cierto Que ya aquí Podríamos Podríamos decir Que era Un buen Port Ya Aquí los ataques Los movimientos Eran muy similares A lo que era La consola Playstation 3 Con los mismos Movimientos Exactamente Ahora Que es lo bueno Atractivo Que tenía este título Sevita No sé si te acuerdas Tú Si me gustaría Que me lo recordáis Porque la verdad Es que No es un juego Que sea de mi agrado Aquí ya No me pongo así No de otro agrado Y no le diste Mucha bola Pues ya te cacaste Aquí me pongo viejo Mañoso Yo le di una oportunidad Porque Yo soy Jugador de Tekken Tanto como De Steel Fighter Entonces quise Darle una oportunidad Cuando salió Porque quería ver Cómo eran los personajes De Tekken En esta entrega Pero aquí como Para recordar A la gente Que nos ve Nos escucha Y recordarte A ti Sevita Este título En particular Tenía un Un crossplayer Con la gente De Playstation 3 O sea que la gente De Vita Podía jugar Con la gente Que jugaba En Playstation 3 Versus Entonces tú Estando conectado Online Podías jugar Con tu consola portátil ¿No es cierto? Versus Gente que estaba Conectada En su consola de mesa ¿Qué te parece? Ahí me desayunaste La verdad Que no tenía idea De eso Oye Y cómo Cómo se adaptaba El O sea Se entiende Que Lo gráfico Exacto De hecho yo Con un amigo Que aprovecha De mandarle un saludo Que es Alan Tuvimos la oportunidad De probar Este Versus ¿No es cierto? De consola portátil Versus consola de mesa Pero finalmente Tú lo que ves Es lo que está jugando El otro personaje Pues no sé Me explico Por ejemplo Si tú estás jugando En Playstation 3 Vas a ver Jugando de un versus Como si tú eras jugando De un versus Con alguien de Playstation 3 Es así de simple ¿Cachai? Y el que está en Vita Le aparecen los personajes Peleando Pero va a ser como La versión de él Pues no es que aparezcan En tu consola Los poliponales De ¿Cachai? No Entonces Eso yo Lo encontré Bastante bueno Y atractivo El hecho de que Gente que tenga La consola portátil ¿No es cierto? Pueda Jugar con Versus La gente que está Conectada ¿No es cierto? Desde la comodidad De su casa ¿Cachai? Y eso Me gustaba ¿Cachai? Y bueno El título Para no hablar De grandes rasgos Creo que El público Por sí solo Fue como el desagrado ¿No es cierto? Si bien El juego Estuvo en varias evos Creo que No fue uno De los grandes títulos Ya que No tuvo mucha Aceptación Como también Hubo gente Que se adaptó Al juego ¿Cachai? Mucha gente De Tekken O mucha gente De misma De Street Fighter 4 Se fue a esta entrega Y empezó A practicar A jugar Porque Entendió que Había muchos combos Que eran muy similares ¿Cachai? Sí Yo en ese aspecto Bueno Te puedo comentar Un poquito De lo que me pasó Que Me acuerdo Haberlo visto En los evos Y había varios Juegos profesionales Sobre todo japoneses Que como que Le estaban dando Y tenían equipo Y dejaban las medias cagadas De eso me acuerdo Que De las combinaciones O eran así Super Super técnica Y vistosa Pero Pero más allá Cierto que Igual duró Como súper poco No Fue Fugaz Pasó Sin pena Ni gloria Pero Fíjate Que Bueno Si Si tenemos La oportunidad De jugarlo Yo creo Que Tienes que darle Una oportunidad Porque igual Es bueno Ahí te voy a enseñar Algunos Algunos Ponditos Bueno Pasamos Entonces Al siguiente Juego Que es Otro Título Que Como que Gusta Es como la canción Me gusta Pero te asusta O la cumbia Claro Y es el Hotstar Victory Que también Era un port De no cierto De Playstation 3 No sé Si Por lo menos Tu jugaste En Playstation 3 No sé Si lo recuerdas Que este título De un Poso De todos Los personajes De 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 anime Si Acá Yo hago un paso Al costado También Porque Si bien es cierto Este juego Es súper popular Hay En faleta de versiones De hecho En esta generación También tuvo una entrega Nunca Le he echado el ojo No me No me No me llama la atención Siendo honesto No conozco La jugabilidad Hablaría De Desde lejos Sin conocer El juego Así que Tendría que dar Un paso Al costado Y escuchar Tu Apreciación No más Mi buen Bueno Pasamos al siguiente Título Entonces Así de Así de Rígido No Es que La jugabilidad Digamos De esta entrega Era muy similar A los que son Los narutos Donde Con la diferencia Que tu Ocupabas Un personaje No es cierto Y Podías Ir Rotando Con otros Más Entonces Finalmente Era un naruto Con todos Los personajes Es que Yo lo que Siento Así De solamente De vista Es que Que los juegos Siempre Van acompañados De un hype Inicial Como que Después se desinfla Lo mismo pasó En el último Que se metieron A Freezer Se metieron A no sé quién Y todo así Como Y después Como que Nadie se acuerda Del juego Y Como que se acabó Aquí no se habla más Ya Pasamos al siguiente Juego Entonces Ya Ya Para que le vamos a dar Más guaraca Si Tú no lo jugaste Y yo lo jugué La verdad Que al pego Lo jugué Para hacer todo en esto En Playstation 3 Pero fue como Una pincelada Lo que jugué Tampoco fue que Lo di a gusto Lo que voy a mencionar acá ¿Por qué? Porque siento que igual Fue un port Que sacó Digamos El provecho El potencial De lo que es La Vita En ese entonces ¿Cachai? Bueno vamos a ir entonces Con uno que tú Ya conoces Mortal Kombat 9 Para Vita Sí Aquí ya Me siento más cómodo Aquí ya me Ya me estáis tocando El cocoro Mira acá Este juego Lo tengo Ya Original Así A lo A lo cadáver Nunca lo he jugado Mirad Ya no Acá Este juego Está Está bien Está Está bien Bien optimizado Si bien Se siente Un pelín Más lento Ya que Que su contra Para el final Sí Es totalmente Jugable Totalmente jugable Tiene Prácticamente también Los mismos Los mismos combos La misma secuencia Eh Pero Está este Este factor Que también te puede jugar En contra Que ya es Cuestión de gusto Y de El control De los gráficos De cuán Exigente puede ser Con un Con un port Claro Ahí Eso ya Yo lo dejo En criterio personal Hay personas que Eh Puta Si no se ve Bueno Así Full HD No lo ves campo Sí Y también hay que considerar Que el juego En su Versión original También Eh Brilla Por su apartado técnico Por sus Colores Sus sombras Cachai Su efecto Acá igual Hay que hacer Un poquito De honor A la consola Y Pasarse en la jugabilidad Y acá Yo cuento que no Que funciona Súper bien Bueno Aquí la Tengo una pregunta Que no me acuerdo Seba Si este Tenía minijuego O no Y la otra pregunta Es si este Conserva el modo historia De la versión De mesa O no Eh Mira La versión de historia Sí Sí está Eso Lo confirmo De los minijuegos Sabes que ahí Me pillaste Ya Si bien Lo jugué Lo jugaba De a veces Le he hecho Sus peleiras Así loca No No le he buscado Los minijuegos Ya A lo mejor Se me están confundiendo Con otras entregas Pero lo bueno Es que el modo historia Está Y eso se agradece Para Para un Título limitante No es cierto De lo que Podría tener quizás Su versión De consola De mesa De hecho Hago un poco De memoria Me parece Que el Que el 9 No tiene minijuego En play 3 Tampoco No ya Ya No es Que los anteriores Es donde están Los 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 Tetris Y claro No Me traspapelé No más Con otras versiones Que tenían minijuegos Y cuestiones Acá Acá El modo historia Al igual que Es De a toda raja Acá Yo creo que Fue como El comienzo De reencantar Al fans Así Más Más Fanático Más Que tiene el juego Así Como que Lo tuvo dormido En su corazón Así Y no Nunca vio Un juego Que realmente Como que Te generara Como nostalgia Acá ya Empezan Los guiños No sé si te acordáis Del primer trailer Que mostraron Del Fatality Kung Lao Sí Y acá Igual La sensación Es súper parecida La historia De la Narran De la misma forma Tiene estos Juegos De Líneas temporales Que ya están Pero así Más que Abusados Con crónicas Y todo Toda la onda El limbo Por interno Nos dice Que el minijuego De los De los Cars Aparecía En el Armageddon Claro Ese era El Motor Combat Ah Era Motor Combat Motor Combat Es canon Puean Sí Sí Porque el Armageddon Es canon Puean No lo ha sacado La historia Así que Mira Son carreras Canon Mira Oye Y este Y este juego Al igual que Que En su versión De Blade 3 Tenía Opción También De 4 Player Como podías Jugarlo En equipo Ah Sí Y Sabes que Yo Tengo que Reconocer Que Esa Esa Forma De jugarlo En Playstation 3 La viví Hace mucho Como que En la casa Jugábamos Como de A dos Porque No había Cuatro controles Y ahora Con una cachada De controles La otra vez Como que Dijimos Juguemos Con un Amigo De mi Jota Y alguien Dijo Oye Juego En equipo Bueno Empezamos A jugar Bueno Es que Te cagáis De la risa Ya Pasa Así como Al género Party Porque Está ahí Pendiente De tu mono No queréis Perder Cambies Cuando el otro No está listo El otro Llega Puro Recibir Pero Totalmente Recomendable El modo Cuatro Player Sobre todo En Playstation 3 Ya pues Evita Entonces Llegamos A la parte Final De Este Top Y yo Creo Que aquí Llegamos A la Culmine Del juego De PS Evita Que yo Me saco Sombrero Con Parale Con Esta Entrega Y yo Tuve La Oportunidad De Tenerlo En Mis Manos Tuve La Oportunidad De Hacer Combos Con Esta Entrega Tuve La Oportunidad De Jugar Online Con Esta Entrega Y No Tengo Nada Que Sir Y Hablo De Marvel Versus Capcom 3 Para Pita Que Pedazo De Por Wad Le Saca Todo El Potencial A La Consola Está En La Guinda De La Torta O La Joya De La Corona Como Queráis Decirlo Si Aquí Ya Yo Me quedo Sin Pañales Y Sin Ser Técnico Ni Mucho Menos Yo Creo Que El Juego En Si Ya No Es No Es Tan No Tiene Una Exigencia Técnica Ni En Playstation 3 Ni En Vita No Quiero Decir Que El Juego No Tenga Ninguna Ninguna Rezada Ninguna Que Se Destaque Digo Por El Apartado Técnico Pero Lo Que Se Utilizó Está Tan Bien Optimizado Que En Vita No No Se Sintió El Porto Y Tu Lo Poní El Sonido Es Igual Los Gráficos Son Igual En Los Fondos El Rooster Se Mantuvo Si De 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 En Esta Versión Esta Es La Versión Ultimate En Que Lo Lo Mimo Que Con Street Fighter Cross Tekken Acá Tu Puedes Jugar Con La Gente De Playstation 3 También Por Si No Lo Sabías Tampoco Lo Sabía Aquí Que Cuál Es Tu Triada En Este Juego Aquí Bueno Acá Jugaba Con Varios Personajes Pero Si Me Preguntas Así Como Personaje Digamos Que Juegue Con Mayor Frecuencia Yo Sé Que Zero Es Uno De Los Que Te Gustaba Si Acá Acababa Zero A Wolverine Y Bueno Ahí Iba Intercambiando Entre El Capitán América Y El Go Kibon O El Ryu Cachai Ahí Iba Como Intercambiando A Después Empecé A jugar Con Otros Cachai Empecé A Acostumbrarme Y La Verdad Que Con Los Que Más Me Manejo Son Con Los Que Te Menciono Porque Los Otro Empezar A Practicar Me Salían Cosas Incluso En Práctica Salían Varias Cosas Pero Una Vez Llevado Al Campo Batalla No Me Personaje Cabrón Después Deadpool Cachai Está El Doctor ¿Cómo Se llama? El Téber Del Doom Si Doctor Doom Y Bueno También Está El Strange Pero No Era Uno De Mis Personajes Yo Aprendí A jugar Un Poquito En El Doom Con El Spiderman El Deadpool Y Bueno Varios Varios Pero Como Te Digo El Plato Fuerte Yo No Me Quitaba Los Personajes Que Escogía Siempre Y Justamente Jugaba Con Un Amigo Que El Mismo Que Te Mencione Y Me Decía Ya Espérate Compadre Voy a Conestarme De la Vita Porque Juguemos Y El Jugaba En La Vita Y Yo Jugaba Desde La Play 3 Juego Que Buena Este Juego A mi Tengo Que Decir Que Lo Jugué Primero En 360 Y También Me Tocó La oportunidad De Probarlo En Vita No Lo He Tampoco Le He Dado Pero Si Lo Lo Jugué Y Comparé Todo Esto Que Estaba Contando Pero Es Un Juego Notable Es Un Juego Que Fue Totalmente Merecía Este Port Que Se Que Se Hizo A Play 4 No Sé Si Bueno Más Que Supiste Que El Juego Se Porteó Así De Forma Nativa Play 4 Y Que Tiene Online Si Y Que Le Vuela La Raja Pero Por Mil Veces Y Multiplicado Por Mil Al Infinito Que Es Esa Basofia Esa Agarración Oye Así Como Dato Freak Ya Que Tú Xbox 360 Déjame Decirte Que Este Título Junto Con Bueno Hay Varios Más Pero Por Ejemplo Street Fighter 4 Y Marvel Virtual Capcom 3 Las Grandes Ligas Lo Jugaban En Xbox 360 Porque Era la Contreras Que Le sacaba El mejor Provecho No Había Input Lack Le sacaba El potencial A la Pantalla Y Era La Plataforma Que Se Ocupaba En ese Entonces Para Poder Jugar Estos Títulos A nivel Competitivo ¿Cachai? Si Lo dijo King Blue River Si Lo comentó Que este Es su Juego Poner Lo mismo En la Mención Si Si Me acuerdo Y También Lo había Escuchado Que Claro La 360 Tenía Ciertas Ventajas Notarias Y Que A nivel Competitivo Era Necesario Aplicar De hecho Por Ejemplo Jugar Un Street Fighter 4 En Playstation 3 Se Notaba Mucho Se Notaba Demasiado Ese Pequeño Que Era Importantísimo Jugarlo En 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 Esa Consola Por Lo Menos A Nivel Competitivo ¿Cachai? Oye Haciendo Un Paralelo Con Con Esto Que Me Estás Contando ¿Por Que Creís Tú Que No Salió Street Fighter 4 En Vita? Si Capcom Le dio Soporte A Este Juego Le dio Crossplay Y Toda La Onda Mira Ahí No Sé Pero Así Si No ¿Por Que Creís Tú Así Personalmente No No Temas Legales Ni Técnicos Mira Yo Siento Que Quizás A lo Mejor Este Equivocado Es Un Pensamiento Nomás Donde Dejaron Como Quizás Como Exclusividad A Nintendo 3 10 El Tema De Street Fighter 4 Se Imagina Que Firmaron Algo Ahí No Sé Pero Yo Creo Que Por Esa Razón No No Vimos Un Street Fighter 4 Acá En Esta Versión No Cierto Ahora Si Puede ser Tiene Tiene Sentido Imagina No Sé A lo Mejor Es que Esté Equivocado Como Te Tiene Otros Desarrolladores Entonces No Es El Mismo Desarrollador Que Hizo Este Port Por Por Ejemplo Para Vita Cachai También Es Otro Factor Y Yo Creo Que Querían Sacarle Más Potencial A Esta Consola Entonces Siento Que Querían Mostrar Sus Nuevos Títulos Más Allá De Mostrar Un Título Antiguo Cevita Entonces En Ese Tiempo Teníamos Un Marvel Subcapcom Teníamos Un Street Fighter Cross Tekken Que Le Podían Sacar El Jugo Llevarlo A La Portabilidad Y Creo Que Ese Fue El Resumen Que Te Puedo Dar Que Es Lo Que Pienso Yo Que Me Me Gusto Lo Que Dijiste Tiene Tiene Mucho Sentido Porque Claro Eran Eran Tres Juegos Que Estaban Prácticamente A La Puede Ser Pero Es Que Viniendo De Capcom Los Billetes Siempre Están Ahí Puede Ser Que Haya Sido Un Arreglo Pero Hay Que Ser Honestos La Versión De Tres De 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 La Raja Es Bonita Lo Que No Tenemos En Tres De Son Los Fondos Que Los Fondos Quedan Quietos Son Inmóviles Si Hay Un Fondo Animado Como Por En Esta Entrega Todos Los Fondos Se Mueven Si Tienen Vida Tienen Vida En Cambio En 3DS No Sin Embargo El Street Fighter 4 Por Ejemplo En 3DS Tenía Los Mimos Combos Cachai Se Podían Hacer Las Mimas Técnicas Todo El Pueden Cachai Es Como La Única Diferencia Incluso Con Tekken Por Ejemplo En 3DS También Pasó Lo Mismo Que Los Fondos No Eran Animados Cachai Pero Mantenían El Mismo Gameplay Mantenían Los Mimos Combos De Tekken Pobre Cachai Oye Que Juego Creí Tú Que Faltó En Esta Generación Que Port Hubiera Ahí Consideráis Que Extrañaste En Vita Por Ejemplo En Vita Bueno Ya Robaste La Palabra En Street Fighter 4 Pero Es que En Este Minuto No Me Acuerdo Porque Para Esos Años No Me Acuerdo Que Juegos Estaban Como En El Boom Del Boom Cachai Quizás Algún Bueno El Sancho También Estaba Pero Eran Los Clásicos Bueno El Sancho Pasaron Muchos Años Más Para Que Recién Tuviéramos Una Entrega Oye Para Ponerme Un Poco Así Ad Estoy Oscuro También Terminamos De Noche Compadre Estoy En Modo Cuevas Y Mira Estas Te Oscuras No Lo Que Falto Creo Yo Que También Fue Puto Dragon Bolseta Si De hecho En vita Hay Uno Pero Es El Battle Of Z Que Era Bueno No Era Un Juego De Pelea En Sí Pero Era Bien Bueno Fíjate Era Como De Aventura No Sé Si Lo Recuerdas Tú Uno Que Están En Play 3 También Y También Estaba En Play Ter Que Justamente Era Era Un Paul También Pueden Ah Ya Si Si Habían En Esa Generación En Play 3 360 Salieron Calés De Juegos De Dragon Ball Pueden Sí Tenía Los Rating Glass Ahí Te lo Estoy Mostrando Menos El De Evita Si Había Uno De El Gameplay A ver Si Estos son Los puros Personajes Se Están Mostrando Los Personajes Pero Anda Rellenando Por Mientras Me Quedó Como La Sensación Que Si Bien Los Otros Juegos Tampoco No Eran Tampoco Así Para Quedar Locos De De hecho El Rating No Era No Era Tan Tan Apegados A Lo Que Ya Estábamos Acostumbrados En La Generación Anterior Había Otro Que Era Un Ten Kai Chi Me Parece Algo Que También Era Play 3 Tampoco Salió Este Fue Uno De Los Primeros Dragon Ball Z Que Estaban Incorporando Lo Que Es El Tema De Dios De La Disrucción Por Aquí Como Por Primera Instancia Veamos A Bills En Esta En Esta Entrega De Dragon Ball Que Fue Justamente De Playstation 3 Y Salió Un Port De Vita Es Como Aventura Y El Tema El Combate También Aparece El Enemigo Y Se Van A Las Manos Pero Es Más De Exploración ¿Cachai? Como Tipo Mundo Abierto Si No Se Creo Que Con El Último Con El Kakarot Como Que Le Dieron Un Poco Más Al Clavo Porque Por El Tema De Los Cinemas Y De Que Es Más Fiel A La Animación Pero Estos Juegos En Si Como Que En General Son Son Un Poco Monotonos No No Son Tan Tan Vertiginosos Como Un Juego Versus Poco Así Tiene Que Ser Si De 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 Se Hubiese Extrañado Por Ejemplo Un Poco Está Todo Pasando Ahí Poco Si Hubiese Faltado Por Ejemplo Un Port Del Bodo Kite En Kite 3 Poco Eso Hubiera Estado Hubiera Estado De Aceptable Porque Era Un Juego Que Dejó Un Como Un Vacío Yo A quien Le pregunto Que Haya Jugado A ese Juego Como Que Lo Extraña Como Que Lo Juego Así Caleta Como Que Sacó Todo De De Me Acuerdo Mi Sobrino Verlo Horas Así Jugando 8 10 Horas Diarias Para Desbloquear Los Personajes Porque Traía 90 Personajes 100 Traía Cualquier Bono Y Este Este Tipo De De Jugabilidad Cierto Que No Que No Estaba Muy Apegado A Lo Que Debe Ser Una Experiencia Dragon Ball Es Solamente Una Apreciación Pero Hay De pronto Otros Juegos También Que Se Nos Pueden Escapar Los Mismos Kino Fighter 13 También Hubiese Ha sido Un Para Vita Siento Que La Consola También Tenía Una Capacidad Super Ad-Doc Con El Juego El Mimo Tekken Por Ejemplo Que Ya En PCP Veníamos Veníamos Viendo Una Entrega Bastante Similar Creo Que También Falto Un Tekken En PC Vita Pude Haberle Sacado Mejor El Jugo Quizás Oye Voy a Luzgar Un Poco Aquí Estoy Muy Oscuro Estoy Asustando Yo hubiera Quedado Loco Si Me Meten Un Tekken Tak En La Vita Un Tekken Tak Tornamen Si Si Eso Eso Hace Estado Bueno Aparte Que Tampoco No Considera Que La Adaptación De 3D Se Quedó Bien En Vita Como Hubiera Quedado De 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 El Tekken Tak De Pronto Hasta Un Poquito Mejor Que El Se Se Siente Más Lento Lo Encuentro Y Siento Que El Se Fue Una Entrega Finalmente Como Casi Forzada Encuentro Yo Incluso Que No Pegó Tanto En Lo Personal Fue Como Ya Tekken Pero Cuando Llegó El Tak No Acepto El Tak Do Yo Quedé Loco Alucinado Cachai Y Creo Que A lo Mejor Así Como Respondiendo Tu Pregunta Pasada Yo Creo Que Eso Me hizo Falta En Vita Que Fue Un Tak 2 Ahí Ya Vos Evitan Llegamos A la Parte Final Del Programa Mira Puntuales Somos Puntuales Pero Como Igleses Así de Puntuales Antes De Cerrar Creo Que Vamos A dar Unas Menciones Recordarle A la Gente Que Para Que Se Pase No Es Cierto Al Expo Game Podcast Que Está Ahí Todo Pasando Con Los Chiquillos La Gente De Games Tampuntitos Tampuntitos Puntos Jajaja Los Locos Están Así Pero Puntos Como Loco Ahí Vos Queren Juego Gratis Queren Puntitos Ahí Los Cabros Se Están Rajando Así Tirando Tirando Todos Los Puntos Así Que Los Dejamos Invitados Para Que Pasen Allá Están La Demás Gente Del Staff De Normalmente Parten A las 8 De La Tarde Ya Tienen Que Estar En Todo Pasando Allá Así Que Los Dejamos Invitados Para Allá Están Metamonster O No Están Así Dejarlos Invitados Para El Próximo Miércoles A Un Nuevo Programa De Estación GAM Se Con Crucifijo Con Agua Bendita Y Con Una Biblia Porque Y Una Hueja Si Quieren Llevar Porque Vamos Hablar De Así De Brígido Vamos Hablar De Juegos De Terror Ya Vamos A Hacer Un Mini Especial Halloween Se Entiende Que Este Sábado Mucha Gente Lo Acelera Hay Que Disfrazarse Si Tenía Onda Con La Fiesta Pero Igual Hay Unos Juegos Que Hay Que Rescatar Que Ya Más Menos Tenemos La Pauta Lista De Cierto Y Hacer Un Especial Halloween Así Que Lleven Protección Lleven Su Buen Ajo Su Buena Velita Para Alumbrar La Noche Porque Va a Estar Súper Bueno Aparte De Eso Yo También Te voy A dar Mis Menciones No Puedo Dejar De A Print Class Por Estos Foros Maravillosos ¿Cómo Se Escucha Juan ¿Me Puedes Decir Cómo Se Escucha Se Escucha Bien Se Escucha Las Rags Están Impecables Funcionan Bien Ya Se Viene El Unboxing Ya Hasta Ahí Lo Estoy Editando Les Voy A Contar Cómo Cuáles Sus Capacidades Cierto Y Su Calidad Y También Nombrada La Tienda Que Se Pegó El Rajazo Que Se Pegó El Rajazo Y Gracias A La Tienda Que No Hacía Falta Por Lo Menos Audífonos Pogón A A A A A La Tienda Que Se Pegó La Escurrida A Excepción De Algunas Marcas Que No Diré Nombre La Escurrida Es Gratis Dicen Claro Exactamente Lo Otro Es Que Este Miércoles Pasado Estrenamos Como La Nueva Sección El Rincón Retro A A Pesar De Que Terminamos La Hora Del Loli Ahora Y Salimos Por Allá Eso Es Para El Próximo Viernes Ya Tenemos Más O Menos También Lo Que Si No Lo Vamos A Hacer De A Tres Porque Si Son Muy Largo Ya Si Al Cadáver No Lo Paráis Más Y Puede Estar Hasta La Una De La Mañana Hablándote Pero Tuvo Una Buena Acertación Comentaron Harto Así Que Se viene Nubo Esa Mini Sección Y Sería También Interesante Que nos Fueran Comentando Como Lo Recibieron Si También Tienen Sus Colecciones Que Mostrar Y Vamos A hacer Algo Inventar Una Cosita En Los Próximos Programas Así Que Agradecidísimo Maki Ya Fue Un capítulo Cortito Pero Lleno De Lleno De Maguachi Y Para Los Así Así Es Una Hora Compadre De Partimos De Diez Y Terminaste Más Oscuro Que No Digo Que Oye El Próximo Viernes Entonces Acá Viernes Fighting Yo también Te voy a adelantar Algo Vamos A Nuestro Gran Amigo Pipe Que Hoy Día Por Temas De Trabajo No Pudo A Compañarnos Pero Pero La Próxima Semana Lo Más Probable Que Estará Con Nosotros Y Vamos A Conversar De Ciertos Títulos Fighting De Pelea Como Quieran Llamar Ustedes De Cierta Consola De Antaño Ahí No Más La De Buena 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 Invitada Buena Tipe Le Está Aplicando Hace Bastante Rato A Lo Oye Y Y Y Y El Próximo Viernes Vamos A Soltar Una Sorpresita Vamos A Ahí La Estamos Ahí Amoldando No Cierto Y Tiene Bien Se viene Bastante Entretenido Para que Estén Atentos Porque Se viene Algo Bien Entretenido Junto A Viver Retro Inder Así Que Para El Próximo Viernes Acá En Viernes Fighting Seba Un Gusto Nos Vemos El Próximo Viernes Chau 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 Chau